Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Recientemente, el León de Ibanez externa un pequeño inconveniente que atraviesa dentro de las playas, por el cual está en riesgo su continuidad con el equipo. Y es que cabe mencionar que el deportista iba a conformar esta edición desde el principio, pero expectaciones respiratorias que tuvieron que ver con el COVID se impidieron meterse de lleno al reality. Por esta razón, al estar recuperado, aceptó asistir como uno de los refuerzos. Hasta el momento es uno de los mejores de su equipo, pero poco a poco se ha visto disminuido su potencial recientemente. Esto debido a un problema que lo aqueja y que tiene que ver con su estado de salud de ese momento previo a iniciar el reality. Me cuesta mucho trabajo respirar. Ahorita estoy acostumbrado a tener una condición física y un aguante alto. Y ahorita paso y me ahogo, dijo el competidor sobre su desempeño en circuitos. Y es que el judoka también dijo si lo anterior puede dejarlo fuera de la competencia o si saldría por decisión propia. Aunque también reveló sus deseos de seguir en la competencia. Cuando estaba en esa cama boca abajo, las cosas que me imaginaba eran estando aquí. Haciendo esto, yo quería hacer esto. Concluyó León Libanés. Por lo que desea mantenerse en la competencia hasta que el cuerpo agua. ¿Qué opinan? ¿Hace aquí la nota? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo. Compartir el video y suscribirse a Explode Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!